Veamos. Hola amigos, hoy los llevaré tras el fascinante mundo de Miss Nicaragua 2008 rumbo a Vietnam, Miss Universo. Estamos combinando los cardiovasculares con las pesas y sobre todo la mero muy entusiasmada. El entrenamiento ha sido bastante fuerte, ella ha tenido que venir a clases de peinado. Mi inspiración es su color de piel, sus ojos, su personalidad. Ha avanzado muchísimo, ha puesto mucho empeño. El pasado 23 de febrero, Nicaragua estrenó una nueva reina. Telma Rodríguez, Miss Nicaragua 2008, tiene un reto importante que cumplir. Ganar la corona de Miss Universo. Ha pasado una gran historia, han sido ya 8 años conmigo. Tuvimos un top ten. Que Nicaragua ahora puede llegar más lejos, igual o más lejos. Miss Universo es altamente competitivo. Se encontrará con lo mejor de lo mejor de cada país. Para enfrentar este reto, Telma cuenta con un equipo profesional de asesores. Para eso también estamos apoyándola, dándole una dieta. Son ejercicios que pueda ir utilizando su propio cuerpo. Por ejemplo, las abdominales, levantamiento del tronco, que no necesita máquinas, levantamiento de las piernas. Ella lleva como 15 piezas, 15, 16 piezas, que hice yo personalmente. También ella lleva uno o dos trajes casuales, vestidos, cocteles, palpitas, blusas. Tiene cuerpo tan perfecto que a ella le queda cualquier tipo de corte. Pero a mí me gusta mucho glamour. Todos los vestidos son glamoures. Se le ha preparado mucho en el cabello en cuanto a ponerle sus extensiones, en darle maneras y tips de cómo peinarse para el evento. Queremos que Telma luzca de una manera natural, con bastante onda. Tomó unos cursos con Katia Pulido en Miami. Y eso vino a reforzar el maquillaje. Ella tiene unas piernas súper largas, me encantan, delgadas, y eso vos sabés que da elegancia. La casarela es amigo de la expresión corporal y eso es la pose fotográfica sobre la trayectoria. Es muy importante. Te puedo decir que ella tiene esa facilidad, ¿me entiendes? De poder desarrollar su don con un poco de vanidad, de coquetería. O sea, que es una mezcla. Un día después que gané, yo dije, aquí cambió mi vida. Aquí ya no soy Telma, aquí ya soy Miss Nicaragua, la que voy a representar, no solamente a la belleza de la mujer nicaragüense, sino que a todo el nicaragüense en sí. Voy a aprender de ella y voy a enseñar lo que es mi cultura también. Porque tengo cuatro meses trabajando con la organización, a siluetas. Voy preparada, con todas las armas bien puestas, como dicen. Bueno amigos, eso fue parte de la preparación de nuestra querida Miss Nicaragua rumbo a Miss Universo. Estoy segura de que nos representará dignamente. Nos vemos el próximo domingo.